Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy traigo este video más que nada para comentarles que voy a estar sortiendo una cuenta Pasamos ya a más de los 200 suscriptores, ya mucho más, estamos en 272, 173 por ahí Así que bueno, como forma de agradecimiento para todos y por el apoyo que dan Voy a estar sortiendo una cuenta en secundaria que la voy a poner ahí en pantalla Que va a ser esta Vine con muy buenos jugadores Esta cuenta le pertenece a uno de los miembros del canal, moderador también Que es Gabriel Así que Gaby, muchas gracias ahí por donar tu cuenta, por así decir, secundaria Así que nada, muchas gracias compañero, de verdad, de corazón Gracias por el apoyo como siempre, por haber jugado la Civil Y bueno, ahí tienen la cuenta en pantalla Muy buena cuenta por cierto Ese es Subasa, para destacar que es lo que más se destaca ahí en el equipo El Subasa Super Dreamfres azul Viene con la habilidad en S30, Super Aguista en S30 Y bueno, tienen ahí un par de jugadores exclusivos que ya no van a volver a salir Que son algunos de los Samurai 97 Tenemos Acá tenemos más jugadores Por ejemplo, tienen Urabe Tienen al Ken del Golden 23 Encima Dupe Tienen ajito de secundaria El Max Ullama Dream Collection También es muy bueno Napoleón También el Napoleón de ¿Cómo se llama? Latente Tenemos Bueno, el arquero tiene al Ken 97 Tiene a Llamada Tiene a Uba Irán O sea, tiene muy buenos jugadores Insisto gente La verdad, la cuenta está imperdible Aprovechen Y bueno Ahora yo Les voy a dejar A continuación Una imagen Donde va a explicar Cómo son las reglas Para participar ¿Sí? En esa imagen Presten mucha atención Están las reglas Igualmente las voy a decir ahora Y las van a volver a escuchar En pantalla ¿Sí? Las van a ver ahí en pantalla Así que bueno Primero que nada Una de las reglas principales Es estar suscrito al canal Comentar en el video Yo quiero participar al sorteo Darle me gusta al video Y este Más que nada Tener la publicidad Visible Para ver si yo O sea, más que nada Para controlar Que estén suscritos al canal O sea, yo me meto en su canal Y controlo que estén suscritos ¿Sí? Eso más que nada Así que Igualmente ahora les voy a pegar Como dije La imagen Así que presten atención ahí No se olviden Cualquier duda Tienen en el Discord Y me pueden escribir por privado O me pueden hablar ahí Por el mismo Discord No hay problema Yo les respondo Cualquier duda que tengan Sobre lo que es la cuenta Así que Más que nada Chicos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Como siempre La verdad Ayer La Civil War Estuvo muy buena Se va a volver a repetir Va a haber una Civil War Con su una parte Ya estoy hablando Con un par Ya tenemos ahí A Neo Kun Confirmado En la Civil War Falta hablar con algún otro más Así que va a haber otro YouTuber Muy grande Así que estén atentos Porque no se pierdan Porque esta va a ser mejor Que la primera edición Así que Insisto Gracias a todos Gracias Dragon Gracias Danker Gracias Launch Y gracias ahí también A Neo Kun Estuvieron ahí Haciendo el aguante Pudiendole mucha onda A la A la Civil War Este Y bueno Un placer compañeros Pasar también Los suscriptores También se portaron Y estuvo excelente La Civil Así que nada Sin nada más que decir Gente Dejo el video por acá Les mando un abrazo A ver el todo Se me cuidan Chau ¡Gracias! Chau